Fue un año, la verdad es que muy diferente, que no me lo esperaba. Acabamos de ganar la Young League y subimos muchos a entrenar de esa youth. Y bueno, fuimos convocados, Marvin y yo, al primer partido de Liga de la Real Sociedad allí en Anoeta. Y bueno, me dio la oportunidad de debutar. La verdad es que estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí. Y sí, como te dijo mi padre, tuve una charla con él que me dijo que siguiera creyendo en mí, que siguiera creciendo porque iba a ser futbolista de primera.